Cómoda, lo importante es que mis sensaciones es como si lo hubiera hecho más veces. He encajado muy bien con todo el equipo, los profesores, la productora... No sé, tenemos la forma de ver las cosas muy parecida y yo me siento cómoda, o sea, natural. Sara Carbonero vuelve a la televisión en un registro totalmente diferente al que nos tiene acostumbrados. La presentadora será la encargada de conducir el talent de moda Quiero Ser. Es totalmente novedoso, no hay nada parecido, es un formato original. Hay cosas parecidas pero no hay nada igual. Y bueno, tiene el tema principal del programa, es el estilo de vida, la moda... Son cosas con las que yo me siento identificada porque también las trabajo en otro, en este caso, en el blog. A pesar de ser toda una idgirl, reconoce que ella nunca se hubiera atrevido a presentarse a un formato como este. No, 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 no. Hombre, no lo sé, si me voy 12 años atrás, pues creo que tampoco. Además, prefiere no prestar mucha atención a quienes la elevan a ser todo un referente de moda y estilo. Ni quiere ser consciente de la influencia que tiene en todas sus seguidoras. Muchas veces totalmente inconsciente porque me decía, por ejemplo, un compañero antes tuyo que... Bueno, estabas tú también ahí sentada, que lo de la manta de Lucas, la gasita con la que salió Lucas, yo estas cosas de verdad que no lo sé, no soy consciente. Aunque siga viviendo en Oporto y acabe de llegar su segundo hijo a su vida, Sara podrá compatibilizar sin problema su faceta profesional con la personal. Bueno, yo todavía me quedan aquí unos días, hasta agosto no nos iremos para Oporto, entonces de momento seguiré grabando aquí. Y cuando esté en Oporto, pues ya dije que mi intención es venir en un día y volver el mismo día. Prefiere no hacer muchos planes de futuro, aunque tiene claro que ahora su prioridad son su familia y este nuevo proyecto. En un futuro, ya te digo que ahora, es que pensar en un futuro me parece que no, que jolín, que acabo de empezar esto, déjame disfrutar de esto. Pues me veo bien, ya te digo.